Pues llegados a este punto nos paramos a analizar uno de los asuntos de actualidad en Málaga. En este caso hablamos sobre la criminalidad. Cada día hablamos de operaciones frente a narcotráfico, robos y delincuentes huidos de la justicia aquí en la Costa del Sol. Y esto nos lleva a plantearnos si vivimos en un lugar seguro. Para hablar de esto y más contamos con Mariló Valencia, secretaria general del Sindicato Unificado de la Policía de Málaga. Muy buenas Mariló. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar largo y tendido durante unos cuantos minutos sobre la criminalidad en Málaga y cómo se encuentra también la Policía Nacional, que es especialmente el asunto que le ocupa a su sindicato. Pero me gustaría comenzar por lo más actual, porque mucha gente se ha preguntado si es verdad de esto de que hay un acosador rondando la Universidad de Málaga y me gustaría saber si tienen algún dato por su cercanía con los agentes de la policía. Vale, bueno, actualmente efectivamente hay una denuncia de varias mujeres, ¿no? Donde han visto que ha habido un acosador. Entraba mirante una serie de pregunta, ¿no? Con una encuesta bastante personal y al final, pues, todo esto se ha puesto en manos de la Policía Nacional y los compañeros están procediendo a su investigación. Ahora la investigación está abierta, no hay nadie detenido y seguimos con ello. Sí quiero decirle a los malagueños y malagueñas que estén tranquilos, porque la Policía Nacional, que trabaja muy bien y estamos completamente borcados en todos estos temas, ¿no? Para dar seguridad adecuada a las mujeres de aquí, de Málaga, de la provincia, está todo controlado y seguimos con una investigación abierta que, si no me equivoco, pronto tendrá el resultado que se merece. Por lo tanto, de momento, un mensaje de tranquilidad. Así es. Se está estudiando y se está investigando para dar con este presunto acosador. No es lo frecuente en nuestra ciudad, ¿verdad? No, no es lo frecuente y sí, por favor, pues, pediría a los malagueños y malagueñas que cualquier información que tuvieran al respecto que se pusieran en contacto con la Policía Nacional y dieran todos aquellos datos que ellos crean que es interesante para dar con esta persona. Genial, pues cualquier persona que sepa algún dato, que llame, como acaba de decir Mariloy, vamos a pasar a otro de los asuntos últimos que hemos conocido y han sido esos detenidos de la banda motera Ángeles del Infierno, que tiene sede, si no me equivoco, aquí en la Costa del Sol. En la última operación se detuvieron a dos, aquí en Málaga, de los nueve detenidos en toda la red. ¿Y qué nos puede contar de esta banda realmente peligrosa tenerla aquí en la Costa del Sol? Bueno, vamos a ver. Quiero un poco dejar claro que el tema de que un delincuente sea peligroso normalmente no afecta directamente a la propia ciudadanía. Son grupos organizados que, lógicamente, se mueven a nivel internacional. No estamos hablando que estén solos y únicamente asentados aquí en lo que es la provincia de Málaga. Ya he hecho una serie de estudios y análisis donde sabemos que estas bandas criminales aproximadamente tienen, yo llamo en capítulo, son grupos organizados, más de 400 por toda España. Efectivamente, tenemos una gran policía nacional, una gran policía que se dedica a investigar todos estos tipos de ilícitos penales y, lógicamente, las bandas criminales que están asentadas aquí en la Costa del Sol. Un lugar bastante apetitoso para no solo el ciudadano a pie o el que viene de turistas, sino también las grandes organizaciones criminales porque pueden optar a todo lo que es un bienestar cómodo y pasar completamente desapercibido con todo lo que conlleva el vivir a la Costa del Sol. Estamos hablando de grandes establecimientos, incluso muchos de ellos se asientan y viven aquí con su familia porque pasan desapercibidos y no van a delinquir aquí. Se pueden llegar incluso solo a lo que es, podemos decir, llegar a acuerdos de negocio y nada más. O incluso ni eso. Entonces, en este caso que estábamos hablando, el ángel de infierno, pues, lógicamente, la policía los ha estado investigando. Se ha producido esta detención. No quita de que, lógicamente, ellos puedan continuar por aquí, pero sí quiero dejar un poco claro que no tenemos por qué tener una alarma social porque no existe. ¿Es algo controlado? Sí, es así. Lo que sí me gustaría decir, si tienes alguna impresión de por qué llegan estos delincuentes, muchos buscados internacionalmente, con orden internacional, valga la redundancia, en Europa, ¿por qué llegan a la Costa del Sol, al margen de estas condiciones de buena vida, que quizás pueden tener negocios con los que ocultar esta acción criminal, por qué cree que llegan y acaban aquí? Vamos a ver. Como hemos dicho, la situación geográfica internacional que tiene España es importante. Es decir, estamos hablando que somos una puerta de nuestro continente vecino, que es África, a todo lo que es la entrada a las puertas de Europa, entran por España. Ya de entrada tenemos esa situación geográfica bastante importante, pero es que encima existe aquí un desarrollo en la Costa del Sol. Creo que podemos presumir que es importante a nivel positivo, desde el punto de vista positivo, que no existe en otros sitios de España. Tenemos el tema del sol, el clima, tenemos grandes urbanizaciones, grandes, podemos decir, viviendas de lujo, con todo lo que el que tenga dinero puede gastar y no llama la atención. Aquí sabemos que si no vamos por la Costa del Sol, el hecho de que te muevas con un Porsche, por darte un ejemplo, o que tengas una gran mansión, no es algo que llame la atención y lógicamente tenemos educación a nivel internacional, tenemos los medios aéreos, marítimos y a nivel de ferrocarril y terrestre, que podemos movernos a cualquier sitio del mundo en poco tiempo y también no podemos olvidar que tenemos Gibraltar, tenemos el aeropuerto de Gibraltar, el cual nosotros no podemos controlar. Entonces es una entrada y salida donde nosotros no controlamos. Muchos factores unidos que se dan en la Costa del Sol para que estos delincuentes efectivamente acaben teniendo un sitio en el que encontrarse medianamente a gusto ejerciendo esto, aunque hay que decir que es una gran labor la que realizan nuestros policías nacionales y precisamente sobre ello le quería preguntar, porque ¿tienen un trabajo más duro, más arduo los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional aquí en Málaga respecto a otras provincias? Sí, así es. Nosotros tenemos un trabajo mucho más arduo y mucho más especializado. Por eso nosotros del Sindicato Unífico de Policía estamos defendiendo la necesidad de un mayor número de agentes. Llevo durante años reivindicando que son pocos los policías que existen. Es decir, es verdad que estamos incrementando cada año el número de efectivos policiales que llegan a la provincia de Málaga, pero sigue siendo obsoleto para la realidad con la que tenemos que luchar nuestro día a día. Nosotros hemos estado, todos sabemos del año 2018, que empezamos con el tema de la equiparación salarial, esta distinción que había con otros cuerpos policiales, que nosotros poníamos sobre la mesa la realidad a la cual nosotros nos tenemos que enfrentar día a día. Pero es que hay todavía mucho más. Es decir, nosotros estamos luchando por un policía en chaleco, algo que se supone que es obvio. Es decir, cualquier empresa, el empresario le da al trabajador las medidas de seguridad acorde al puesto de trabajo que tiene que desempeñar. Esto no ocurre aquí. La mayoría de los compañeros y compañeras se tienen que acabar comprando su chaleco si quieren tener seguridad. Porque como has dicho anteriormente, aquí hay bandas organizadas que son bastante violentas y donde tienen los medios económicos suficientes para dar su propia seguridad y poder repeler cualquier tipo de atracción. Y muy contradictorio, ¿no? Que hay gente que se dedican a garantizar la seguridad de los ciudadanos acaben desprotegidos y no cuenten con el material necesario. Así es. Después nos vamos a la parte de los medios tecnológicos. Cuando hay dinero, lo puedes comprar todo. Y cuando hablamos de comprar todo, vamos a comprar todo aquello que sea nuevo, que se innove y que lógicamente intente un poco zafarse de lo que es la investigación policial o una posible detención. Nosotros estamos defendiendo que lógicamente somos conscientes de la situación real económica porque nosotros somos un cuerpo estatal y defendemos de unos presupuestos. Vamos a depender siempre. Pero sí tendríamos que poner sobre la mesa qué trabajo desempeña la Policía Nacional aquí en la Costa del Sol. Necesitamos que nuestros agentes tengan los medios materiales acorde a ese delito al cual se tienen que enfrentar. Así que no tengamos que lamentarnos situaciones como, por ejemplo, no hace mucho los compañeros de Udico, Costa del Sol, donde hubo un accidente, que el malo embistió al vehículo policial. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna gravedad importante. Dentro de lo que hay, el compañero está ahí recuperándose. Todas estas situaciones se pueden evitar dentro de un mayor número de medios materiales, medidas de seguridad y medios tecnológicos que nos den cobertura. Mariloy, sobre el número de agentes. El Partido Popular ha denunciado recientemente que el gobierno no vaya a convocar las plazas que al menos se necesitan en la Policía Nacional. En 2021 fueron 197 puestos y en este 2022, si no me equivoco, van a ser 99. La cifra baja notablemente. Sí, sí, la cifra ha bajado. Sí, te doy una primicia de última hora. Nos acaban de comunicar que va a haber una modificación y que se van a incrementar las plazas. Entonces, bueno, nosotros queremos ser positivos y esperamos que en ese incremento se tengan en cuenta Malas y provincias. Yo estoy pendiente de una reunión con la subdelegación de gobierno y donde, bueno, ese es uno de los puntos que quiero llevar y es la necesidad de que ese incremento que ya hoy han dicho que se va a proceder dentro de lo que es el número de agentes que van a llegar, se van a mover a nivel nacional, pues que Malas y provincias pues sea uno de los puntos que se valore y que se incremente porque la necesidad es real y existe. Pues gracias por esa primicia que nos ha dado aquí en 101 Televisión y me gustaría aprovechar el último minutito de entrevista para que nos comentes un poco más sobre las estafas de las que también estamos hablando últimamente y que afecta especialmente a personas mayores, también a muchas personas que ahora con el aumento de las compras de manera online, aplicaciones de compra y venta como puede ser Wallapop, se están produciendo muchas. Me gustaría que lanzara alguna recomendación, algún mensaje a nuestra audiencia para mantener la seguridad en nuestros medios tecnológicos. Bueno, lo primero es que tenemos que empezar a valorar que existen muchísimas estafas, también existen en las redes sociales, no nos podemos creer todo lo que nos venga de una persona que nos habla al otro lado del teléfono y que desconocemos, no dan nuestros datos personales nunca. Las aplicaciones, si no controlamos mucho todo lo relacionado a internet, siempre controlar bien lo que es la dirección que te aparece, que es el HTTPS, que es la que te da la seguridad y nunca dar nuestros datos bancarios y toda duda que tengamos lógicamente, eliminar ese contacto y comunicarlo a la policía. Nos hemos encontrado que con la pandemia se ha incrementado, se ha disparado todo lo relacionado a la ciberdelincuencia porque lógicamente no podíamos salir, empezamos a utilizar muchísimo todo lo que era la compra a nivel de redes sociales y las estafas principales han sido intentar acceder a tu ordenador para darte herramientas para luchar contra estas mafias, este tipo de delitos que al final lo que hacían era coger tus datos y utilizarlos. Recientemente, por ejemplo, he tenido una amiga que tuvo que sufrir cómo se hicieron pasar por otra amiga suya que necesitaba dinero y al final también le estafaron mediante esa forma de acceder a sus datos personales, nunca dar tus datos bancarios a nadie y en el momento que haya dudas, por favor, comunicar a la Policía Nacional, dar toda esa información que se pueda tener, teléfonos, el acento, quién era, cuándo ha sido, qué es lo que le ha pedido, qué es lo que le ha dado y lógicamente también comunicar con la entidad bancaria para paralizar y bloquear esas cuentas. Pues con esos consejos nos vamos a quedar. Mariló Valencia, secretaria general del Sindicato Unificado de la Policía, muchísimas gracias por estar en la Noticia 101 Televisión. Gracias a vosotros por darnos voz y esperemos que todos estos problemas se resuelvan lo antes posible.